La situación que se vive es realmente un tema que yo considero que es de incumplimiento de la medida cautelar que el gobierno no está haciendo cumplir. Este montón de autoridades que están acá deben evitar o deben de sacar a toda esa gente no indígena para que no estén haciendo daño. Y al no hacerlo, ellos se han organizado para ocasionar violencia contra nosotros. Y muchas veces escudados con la misma seguridad pública, con la misma fuerza pública. Se escudan para ir a hacer sus fechadurías. Anoche en Río Azul, a 100 metros de la casa que quemaron, estaba la patrulla, estaba la policía y no hicieron nada. No vieron a nadie, no saben nada. Ustedes mismos estuvieron ahí y ven que está la policía cuidando a gente no indígena. Nada tienen que hacer dentro de nuestro territorio. Nada tienen que hacer. Y lo está la policía cuidando ahí mismo. Entonces cuando la función de ellos es darnos protección, garantizar nuestra integridad física y no lo hacen. Ustedes tienen que saber. O sea, los no indígenas no tienen por qué estar metidos acá en nuestro territorio, en mucho menos una casa donde hay indígenas viviendo y mucho menos estar agrediendo a nuestra gente. Entonces yo creo que la violencia genera de ahí. Y la situación esa es violenta, es preocupante. Que en realidad, hay compañeros que ya han dicho, ya vamos a tener que hacer lo mismo que hacen ellos. Armarse y poder contrarrestar las cosas como vean. Si creen que solo los indígenas les sale la sangre, a ellos también les puede salir sangre. ¿De quién es la tierra? Del pueblo Uribe Zalich. Ellos dicen que son indígenas y que tienen derecho a la... Ellos no son indígenas, que lo demuestran. Ellos no son indígenas. Yo conozco la necesidad de las Ari Sosa y esa gente, ellos no son indígenas. Incluso al papá de ellos, don Manuel Sosa, que vivía en la zona de Cabagra, no saben, hace años atrás, antes que vinieran acá, creo que Elías les compró la finca a ellos para que salieran de Cabagra. Entonces en ese tiempo ya no compraron o se hicieron que se adueñaran en un lote ahí descamusuladamente. Sí, pero don Manuel Sosa, que es el papá de ellos, el gobierno, si mal no recuerdo, es la zona de Cabagra, que ellos vivían, le habían indemnizado la finca, le habían comprado la finca. ¿Las recuperaciones continúan? La reafirmación territorial es un objetivo que se permanece y que tiene, y es la prioridad del pueblo de Uribe, es la reafirmación territorial. ¿Qué le pide usted a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las medidas? ¿Qué les tiene que decir? Pues, como pedirle, no tanto, sino más bien desear o solicitar que realmente ellos manden, ¿cómo se llama eso?, a alguien que dé una vigilancia permanente realmente de acá, de los hechos que están pasando acá y que pueda documentar, demostrar con todo lo que se ha hecho que el gobierno no está cumpliendo con las medidas que ellos le dijeron que tenía que cumplir. Que vengan y que verifiquen que realmente el gobierno con nosotros no se ha sentado a consernar lo que es las medidas de protección acá. Eso no se ha hecho, entonces necesitamos que se verifique. Si todos estos jóvenes que se han llevado allá, no creen todavía, entonces que vengan y podamos ver el tema este, porque el gobierno aquí ha hecho lo que le da la gana, ha mandado a la gente lo que le da la gana y no hay ninguna medida para que proteccione a la comunidad indígena nuestra. Entonces, como fundamental es eso, porque la comisión realmente ya defina o sentencia en parte por este tema donde se pueda aplicar con más fuerza. ¿Y cómo se siente Sergio en libertad? Pues la verdad que me siento libre, me siento bien, pero también un poco limitado, porque con el hecho de no arrumarme donde están las partes enemigas, no poder discutir, enfrentarlos, ahí me limita poder hacer cosas. Y eso también me huea, como dicen, pero sí, ganas me sobran. Bueno, sí, casi que todo el tiempo hemos solicitado la participación de los AIN y también ha sido quizás el elemento más importante que nos ha servido para documentar todo este proceso en materia legal e histórica también. Bueno, sí, digamos, recordando a don Adolfo y a toda la comitiva que viene y a muchos más que de los mismos países que nos acercaron, ya que estamos bien, que la venida de él fortaleció mucho el proceso de lucha de Salitre. Supimos de los compromisos que hizo el gobierno, que a la fecha tampoco no cumplió y se comprometió también ante el Premio Nobel de la Paz de ejecutar y en toda esa lista de cosas que iban a cumplir, el gobierno no lo ha cumplido tampoco. Entonces, realmente sería bueno que vuelvan a revisar todos esos acuerdos y le pidan cuentas al gobierno de Costa Rica, porque no ha cumplido todos los acuerdos que quedaron ahí. Bueno, es uno de los papeles más importantes, además de lo importante que es aquí, lo más importante que el Comité de Apoyo y de Solidaridad a nuestro proceso, no solo el nuestro, también hay otros que se puede hacer. Es muy importante, es muy valioso, es muy, ¿qué te digo?, da como que esperanza a los compañeros que están acá en el momento que hay un conflicto, hay un problema, bueno, llamemos, busquemos esa solidaridad, cuidamos a los ODAEN que aparezca, o al decir ODAEN, están hablando de una serie de personas, de organizaciones que han estado apoyando en este proceso y realmente, ¿qué puedo decir yo?, yo aquí donde estoy, si no son ustedes los que vienen acá, si no son los compañeros que están por otra zona, y en todo este proceso nadie se da cuenta de lo que está sucediendo.